Hola a todos los niños y niñas del segundo básico, soy la tía Catalina y hoy día vamos a revisar la guía de matemática que correspondía al martes. Si ustedes la hicieron, vamos a ver si las respuestas que tienen son correctas y si todavía no la hacen, vamos a aprovechar para ir haciéndola en conjunto ahora. Bien, antes de empezar tenemos que saber que el signo de suma es este que aparece aquí. ¿Lo ven? Es un palito hacia abajo y otro que cruza, ¿ya? Cada vez que nosotros agregamos algo a una cantidad, por ejemplo, si yo tengo cuatro manzanas y mi tía me regala tres más, estamos juntando y agregando. ¿Cuántas manzanas tengo? A ver, ustedes cuenten. ¿Cuantemos todos juntos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas manzanas tenemos entonces si juntamos las que ya teníamos y las que me dio mi tía? ¿Ustedes díganlo? Muy bien, tenemos siete manzanas, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos esa operación, esa operación se llama suma y usamos este signo de aquí. Bien, espero que les haya quedado claro y para que nos quede un poquito más claro todavía, vamos a hacer un ejercicio de cálculo mental. Eso quiere decir que nosotros con nuestro poder de nuestra mente vamos a tratar de sumar los números que yo les voy a ir dando. Si es muy difícil hacerlo solo con nuestra mente, lo vamos a hacer con los deditos, ¿ya? Yo les voy a explicar cómo. Si yo les digo dos más tres, ¿cuánto es? Ponemos dos deditos y le agregamos uno, dos, tres más, porque yo les dije dos más tres. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Juntamos todos los deditos y los contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos deditos tengo en total entonces? Muy bien, tengo cinco deditos. Entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros en las actividades que tenemos en nuestra primera guía. Solo vamos a ocupar esta guía que aparece aquí. Miren, es la primera, ¿ya? Esa vamos a hacer hoy día y vamos a ver si los ejercicios estaban correctos, ¿ya? Si los tenían bien o la mayoría bien, si ustedes se ganan un sticker. Entonces, el primer ejercicio que tenemos en nuestra guía es el que está en esta parte de aquí, ¿cierto? Que es tres más cuatro. ¿Y qué vamos a hacer nosotras? Vamos a sumar. ¿Cuánto me dio en total? El número siete. Miren, aquí tengo siete deditos. Siete. Y el siete lo vamos a escribir debajo de la línea que está aquí. Aquí hay una línea, ¿cierto? Lo ponemos debajo. Con muy linda letra. Ahora vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, el que está en el lado de acá, dice seis más dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Seis más dos. Vamos a poner, ¿cuántas pelotitas al lado del seis? Seis. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y al lado del dos, ¿cuántas pelotitas vamos a poner? Dos. Una, dos. Y vamos a contarlas todas juntas ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas pelotitas tengo en total? Ustedes díganlo, a ver. Muy bien, tengo ocho y el ocho lo pongo debajo de la rayita y lo voy a unir hasta donde está el ocho en el centro, con una línea. Sigamos con la otra. La otra dice cinco más cinco. Ponemos cinco pelotitas arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y abajo ponemos cinco pelotitas también. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y ahora ustedes solitos van a contar las pelotitas. Yo les voy a dar unos segunditos para esperar. Listo. ¿Cuánto les dio? ¿Les dio lo mismo que aparece aquí? Si les dio lo mismo, está muy buena su respuesta. Buscamos donde dice diez y lo unimos. Ahora seguimos con el de al lado. Nueve más dos. Ubiquen ese ejercicio. Nueve más dos. ¿Lo tienen? Entonces, ponemos de nuevo. ¿Cuántas pelotitas arriba? Nueve. Y abajo vamos a poner dos. Contémoslas todas. Les doy también un poquito de tiempo para que la cuentan todas. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Muy bien. Les dio once. Y el once lo ponemos completo debajo de la rayita. Once. ¿Cómo se escribe el once? Un uno con un uno. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Cuatro más dos. Ubiquen dónde está el cuatro arriba y el dos abajo. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Entonces, sigamos. Las pelotitas están arriba y abajo está el dos. Las dos pelotitas. Y las contamos todas. Esta está muy fácil. Así que les voy a dar tres segundos para que ustedes la hagan solitos. Muy bien. ¿Cuánto les dio? Seis. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Y unimos donde esté el seis. Vamos al de al lado. Que dice dos más tres. Ubiquen dónde están esos números. El dos arriba y el tres abajo. ¿Lo tienen? Muy bien. Hagamos las pelotitas. Y las de abajo. Muy bien. Ahora entonces, el resultado tendría que ser el que aparece aquí. Muy bien. Y buscamos el número cinco y lo unimos. Ahora, nos quedan solo dos ejercicios para terminar. El siete más el siete. ¿Cuánto será? Este lo van a hacer ustedes todos solitos y me van a decir el resultado. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué resultado da. Chara, chachán. ¿Ese? Y los dio catorce. Está muy bien. Así que vamos ahora al último ejercicio. El último ejercicio es un poquito más complicado. Es quince más cinco. Y en este ejercicio vamos a hacerlo de esta forma. Quince y el cinco abajo. Hacemos quince pelotitas al lado y cinco pelotitas abajo y las contamos todas juntas. Este es un poquito más largo. Así que tenemos que contar un poco más. ¿Cuánto les dio? Sí les dio este número su ejercicio. Está muy bien. Y terminaron la primera guía. ¿Les gustó esta guía, este video? Y ya. La otra semana vamos a volver a hacer una guía de matemática, la que nos queda. Donde hay unos problemas de unos pececitos. Pero eso lo haremos hasta el otro martes. Donde hay unos pececitos.